¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Estamos totalmente vivos En un gran evento En esta excelente tarde Saludos a sus amigos de siempre Eddie Guerrero Me acompaña Jorge Alfaro Ahí en la producción Eric Chávez Y estamos platicando Con el gran diseñor El empresario Miguel Núñez Miguel, muy buenas tardes ¿Cómo te sientes de estar Hoy en este gran evento? Justamente aquí en el Elianzo Hermano Núñez Muy contento Bien feliz De ver la respuesta De la gente Del público Que le gusta el jaripeo Que regrese a su casa Perfecto Miguel Una pregunta obligada Vemos que desde muy temprano Empieza el evento Esto conlleva Una gran organización Y un desgaste emocional El estar organizando todo Desde Bueno La participación La promoción Pero en primer día Desde muy temprano Empieza la La función Empieza el cotorreo Muy tempranito Si Pues es una cosa Bien bonita Porque el jaripeo Es la adrenalina Hay que vivirla Desde que te bajas Del carro Empieza a empolvar Las botas Y esto Huele a ambiente Adelante Jorge Miguel Hace muchos años Que no veíamos Elianzo Hermano Núñez Así Regresan los mejores bailes A donde Era El lugar De Construir No pues Que te puedo decir Jorge En ese caso Bendito sea Dios La gente Volteó a vernos De nuevo Los grupos Voltearon a vernos Siempre estamos Tratando De estar en el gusto De la gente Y pues ojalá Y que les guste Lo que vamos a estar Haciendo aquí A lo que nos queda Platícanos Miguel Cuánto Qué ganaderías Vienen Este ¿Cuántos premios Miguel? Este Platícanos La gente Llegó desde tempranito El jaripeo Y desde las 3 La gente ya estaba Completamente La verdad Estaba en llena Sí 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 No pues Ganaderías Creo que se invitó Se le Se seleccionó De lo mejor Para hacer Un recibimiento Bonito De agradable A la A las agrupaciones Que nos visitan De Sonora De Guadalajara Qué te puedo decir Jorge Estamos echándole ganas Laberinto Que tiene una larga ausencia Aquí en San Luis Potosí Se ha venido Hace dos años Hoy regresa San Luis Potosí Una de las mejores casas Sí 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 Aquí en El Lienzo La última vez Hace cinco años Y regresa Y regresa Pues con el gusto De la gente Que está apoyando Y algo me sorprende mucho Que una preventa Que no se había visto Registrada aquí en El Lienzo La gente Desde un principio Cuando se soltó el cartel Se vio la aceptación Del evento Una cosa Para mí Emocionante Emocionante Miguel Estamos viendo Lo que tú estás diciendo De la preventa Se acabó la preventa Tuvieron que mandar Más boletos A la preventa Y también se espera Los chajales Estamos invitando Por ahí Algunas agrupaciones A ver con quién Le hacemos un paquetito Atractivo Y del gusto De la gente Perfecto Bueno pues Ya leen Miguel Lúñez Agradeciendo Miguel por la entrevista Y pues Ojalá Para que el Felipe Salga de lo mejor Y el evento Es imposible De la familia Estamos haciendo Lo propio Para que así sea Muchas gracias Vamos a hacer Sosy Grupero Sosy Grupero